Hola, buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo donde jugamos con Gris Y esto es un Franchooter, ¿vale? Así que... O sea, ya, tío... La, la, la... Ruser, el nota, este es un puto Ruser, ¿eh? ¿Esto qué hay? Vaya animazo que tengo, nene, eh, eh Vaya pedazo de Ruser, el puto Franchooter Madre mía, hijo de puta Va a subir Va a subir Y se la va a llevar ¿Eh? ¿Cómo? ¿Soy al único que le apareció guaja? ¿Qué eso, tío? ¿Puedes comprar? Le he preguntado, ¿vale? A ver si también le apareció guaja Dice que no son pre-made, ¿vale? O sea, si le apareció guaja también Un poco raro, sí, ¿ves? Él ha dicho... Él ha dicho... Aquí pasa algo... La verdad, pero va lag Pues ahí puede ser una de las razones por las que tenga cacota Ha sido muy rarete ¿Vamos? Vale Ahí lo llevas Hermano Venga, es que me ha pegado chola corriendo, eh Es que me ha pegado chola corriendo, eh Vamos ¿Vale? Lo respet Ok, man Solo, hey, no rush Rusher, Frager Insultándolo ya y todo, ¿sabes? Frager, rusher Me voy a esconder aquí No me gusta, pero da igual No me gusta Pero bueno, él lo mato por ahí Yo lo mato por aquí Y ya está Sí da igual Sí me va a salir disparando igualmente Vamos, Frager Mátalo, Frager ¿Frager? Es que el pavo lo sabe todo, eh Thanks Le aparecía aquí como que sabía que yo estaba ahí, ¿verdad? Pero da igual Pero da igual Voy a comprar ya esto, eh Paso de ir andándome con gilipolleces, ¿vale? Contra un puto Warhack Vamos, Franchu Te ¿Qué puedes, Franchu? Hola, eh Susto me ha pegado el pavo, eh Eh Pip Buah, qué piqueos de profesionales que voy a hacer aquí, eh Tope de prollo, eh Madre mía, qué profesional Qué profesional Oh, otra vez campeando Me ha dejado tiritando Estaba los dos tiritando, nene Ah, yo le digo que tocar, eh Low HP, eh Es que estaba claro Muy claro Yo lo voy a esperar aquí Voy a esperar aquí Aquí, ¿ahí? No, aquí Ojalá, no sé dónde ponerme, tío Sí, muy malo Aquí Aquí vamos a esperar Es que tengo intuición de hierro o lo he escuchado No sé qué es lo que he hecho, eh No sé qué he hecho o lo he escuchado Creo que lo he escuchado O me ha aparecido Ah, no, no, no Es good, es good, es good Es good fire Thanks Está bien hecho porque él quiere comprar el chaleco No sé Ha comprado el chaleco, ¿no? Sí, vale Si no iba a empezar a matar a gente Y no me ha gustado la idea Vale, nada De ver por ahí ¿Esto el giro? ¿Qué pegado? Sí, profesional, tío Buah Está aguantando Pero no veas, tío Es que Sí, me he dado cuenta O sea, me he dado cuenta, ¿sabes? Él no te va a rusiar, tío Es que así no Así no voy a poder yo, eh O sea Así yo no voy a O sea, yo no voy a poder, eh Es que me van a ganar, eh Este viene por aquí ya Ah, no La guisa lleva o es chica Pues igual Warhead no tiene, porque Va a tirar un decoy ahí el pavo Voy a esperar que plante Me voy a quedar aquí Vale, está aquí Planta Ahí lo llevas Ahí lo llevas Uff Uff ¿Quieres ADP? Sorry, hombre Es que Está bien ADP Sí, pero no Eh Estaba claro Tira-ti-tarati No, no, hombre Solo espera Por favor No puedes esperar, hombre ¿Qué está cubriendo él? Está cubriendo ahí delante, ¿no? Vale Uy, la falda ¡Vamos! Sight Vale, lo he visto, hermano Hermano Ah, me ha escuchado Ah, me ha escuchado, mierda ¡Uuuh! Qué suerte Pensaba que me mataba Cuando lo he visto apuntar Vamos, Francis Tú puedes, tío ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho eso? ¿Por qué ha dicho eso? Hey, I can drop you, man Uh, next time No problem Se han tirado uno, ma Igual vienen por ahí No estoy seguro Vale, aquí Pic de mierda Que he pegado Otra para russear Haciendo ruido Muy bien Puto caballo de mierda Caballito, dime tú Vale One in car Y no respawn ¿Buena? ¡Uuuh! ¡Te había visto! Y te he vuelto a esperar ¡Ah, ah, ah! Tiro Nice, man Nice, bro Oh, fecha Nosotros podemos Y sin comprar utilidades Ni nada ¿Te estás dando cuenta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Buenísima Esa es una K Que la quiero yo ¿Sabes lo que te quería decir? ¡Ah, no es una Galil! ¡Qué hago! ¡Solo una Galil! ¡Brother! Me he liado ¿Dónde está el... Only white man ¡Cantar a los terroristas! Nice ¿Qué dice? ¡Alfecada! ¡Ah! Putada, eh Es una gran putada Que te pase eso En fin Vamos a comprar la Galil ahora Porque va a parecer A ver, digo O sea ¿En serio estás jugando el rato? Es que no sé Como parecía que aguantaba Y otras no Pero es esa Vamos a grabar sin plantas ¡Hirvano! Ya van a venir por aquí atrás Es que me veo con más confianza Con el 6-1, ¿sabes? Bueno Y otra de feca, dices Tío ¿En serio? ¡Pero se ha disparado! Pero si está disparando No se pregunto Se queda en base ¡Menudo mongey! ¡Buah! Tengo 30 segundos Sin comprar ¡Qué cabrón! ¡Hostia puta! ¡Llégate para mí! ¡Gracias! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Aquí dispara? ¿What? ¡Velow! ¡Fuera! ¡Vuera! 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 ¡Qué manqueada Acabo de pegar! ¡Qué manqueada Acabo de pegar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí es mío! Con tu padre Oye, muérete, nene Estoy a un tiro La que se ha llevado hermano 8-1, lol 8-1, brother Vamos a hacerlo como si no estuviéramos Ando por palizón y ya está Y ya está, tío Hermanito Vente conmigo alguna vez, por favor Una vez, hermano Hermanito No he comprado utilidad Ahora me vendría de puta madre Me vendría de coña Voy a esperar aquí a ver lo que hace el compi Vale, esta es mía Last mint Bueno, espera, vaya Este es tonto Pues te planto La tiene liada La tiene liadísima Pero liadísima ¿Soy yo? Habéis entendido una mierda de esto ¿Por qué yo no? Que cojones ha pasado esta puta partida Y lástima La muerte Hubiera sido un perfis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!